Buenas noches amigos de Entre Bolero y Bolero. Les saluda su amigo Roberto Orciniegue, el escribiente desde Hidalgo, México. Hoy quiero leerles un escrito de mi gran amiga Silvana Marchese, de Argentina, titulado Así me formo. Espero sea de su agrado. Así me formo. Me fui tejiendo con cada pedacito de momentos, esos que recolecté a lo largo de mi camino. Creo hacerlo bien, aunque confieso que cada tanto uno se hace. Es cuando saco esa cajita donde guardo la herramienta más preciada por mí y con paciencia comienzo a desenredarlo. Cada parte que voy tejiendo vuelve a formarme y es así como vuelvo a comenzar. ¿Sí? Estoy tejido con mis propias manos. Tomo uno de aquí, otro de allá y las diferentes hebras me van pintando, dependiendo del momento que fue sacada. Es por eso que me ven multicolor. Pero si llegara a notar que la gama del gris puede predominar, no se preocupen. Usaré de otros momentos donde seguramente tienen colores más vivos y taparé los grises, sin olvidar que ellos también me hicieron. A veces los dedos duelen de enhebrar tanto, como también la vista cansada de dar tantas puntadas. Es cuando notan que tomo un descanso para seguir rejuntándome. Pero jamás dejo que esos momentos queden como villos sueltos y tirados por ahí. Todos están puestos sobre mí. Gracias. Gracias.